Recibimos 7.988.754 votos. Gracias. Gracias por su apoyo para sus parejas favoritas. La pareja con más votos y que tiene tres puntos extra son... ¡Potro y Manelic! Ahora, dos puntos extra por parte del público son para... ¡Violeta y Luis Fernando! ¡Felicidades! Y un punto extra esta semana por parte del público es para... ¡Romina y Josh! Ahora sí. El punto extra de TV y novelas es para... ¡Potro y Manelic! Y ahora sí, voy con las estrellas que nos dejó nuestro director artístico, Ariel López Padilla. Y son para... ...que venga primero la mujer... ...la sorella. ¡Romina! ¡Ya tenías una! ¡Ya tenías una! ¡Ah, no es otra! ¡No, maestro! ¡Lo amo, lo amo! Y... ¡para él! ¡Sí, eres tú! ¡Eres tú! ¡El de los ojitos de Colors! ¡Yos! él decidió que fuera esta pareja quien se ganara las estrellas por ya lo saben profesionalismo puntualidad con estos puntos obviamente cambiaron la tabla de posiciones por lo tanto las parejas que están salvadas esta semana son con 26 puntos Violeta y Luis Fernando Camerinos a los Camerinos segundo lugar pareja salvada esta semana hay un empate un empate Candela y Carlos Potriman Elín a Camerinos felicidades y la última pareja está salvada con 25 puntos Josh y Romina ahora sí ahora sí se abren las votaciones aquí tienen a las parejas que están sentenciadas saben que chicos vayan a prepararse vayan a prepararse porque en este momento se ha tomamos en cuenta ya lo saben la calificación de cada pareja del baile de la semana pasada más la calificación del baile de hoy este es el resultado de la votación del público recibimos 5 millones 132 mil 324 votos público bello gracias otra vez el público ha decidido salvar con sus votos me están diciendo que muy parejo el primero y segundo lugar con las votaciones con el 37 por ciento de los votos los salvados son Ferca y Jorge felicidades muchas felicidades Albertano ¿a qué pareja vas a salvar? el día de hoy la pareja que será salvada con esta moneda de papel e ilustración es de oro es de oro es de oro simbólicamente es Cintia y Oscar Cintia y Oscar los camerinos felicidades están salvados por lo tanto la pareja con menos puntos y que están eliminados y que dejan campeón de campeones y solamente con un punto de diferencia así de reñina está esta competencia la pareja eliminada y que nos abandona este día son con 49 puntos son Sugei y Silverio abandonan campeón de campeones vamos a recordar sus mejores momentos volverás o ya despierto toda la vida sugei sugei por favor algo que quieran decirle a la gente Silverio nos duele muchísimo la verdad que se vayan sabemos lo comprometido que ha sido Silverio desde el día uno con nosotros sugei también como te dijo en la garreta entendimos tu punto venga nada más agradecer al público todo su cariño todo su cariño que me ha brindado me conocen creo que la pantalla traspasa muchas emociones si alguien tenía ganas de estar acá y de ganar era yo nadie tiene más bailes en esta pista que yo y con eso me voy esta es mi casa agradecido con la productora con todos acá con los jueces gracias por sus comentarios con todos los coreógrafos que de verdad a través del baile pude crecer inmensidad gracias a todas mis parejas y nada para mí fue fantástico estoy con la emoción acá pero nada lo di todo y lo seguiré dando en todos mis proyectos así que familia nos vemos muy pronto y gracias gracias por todo gracias sugei yo le agradezco a todo el público esa gran diferencia de votos el valor a todas las mujeres a Lorena el mensaje que mandó porque eso era lo que necesitábamos desde el principio para estar bien y a las horas dedicadas pocas o muchas por esta pareja y por este espacio sugei solamente se van con un punto de diferencia